Como en el 2012 vino el doctor Iván Cepeda y me entrevistó aquí en la dirección de la cárcel del establecimiento, pero yo estaba pensando que la entrevista va a ser basada sobre el tema humanitario, sobre las fosas. Yo le manifesté que yo tenía unas fosas para entregar y que estaba interesado en que sacáramos el tema humanitario adelante y me dijo que no le interesaba para nada el tema de fosas, que lo que le interesaba era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista, un video, donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en un caso de un guerrillero que fue dado de baja en el municipio de Vegachí, por el bloque metro, y que yo dijera que el doctor Álvaro Uribe Vélez de Santiago habían estado en una finca donde nosotros habíamos caturado al guerrillero y que le había dado una cachetada y que había ordenado que lo asesinara. Que él necesitaba que yo le diera esa entrevista y que él me decía cómo explicara y que en cambio eso él me daba un asilo político, me sacaba la familia del país, me erradicaba en la cárcel que yo quisiera y que me conseguía algún otro beneficio administrativo, que le dijera yo qué quería, qué pedía para que me permitiera, le sirviera de testigo en este caso. Pues yo no estoy de acuerdo y nunca he compartido las mentiras, como lo pueden comprobar en los despachos judiciales donde he venido yo trabajando, mi transparencia con los procesos, y me paré en la mesa y no me gustó, me paré y me dije que no, que el caso del tema mío no era eso y yo no me prestaba para esas artimañas, pues que no estaba de acuerdo.